Muy buenas, un saludo a todos, volvemos nuevamente con otro partidito Ahí ya lo ven, la Universidad de Chile está primero con un punto de diferencia sobre nosotros Por el pato anterior, y nada, vamos a ver con qué nos toca ahora Con Santiago Wanderers, Santiago Wanderers, Wanderito Vamos, de local, más encima Dirección del equipo, vamos a ver cómo está el equipo Dejé a descansar a la mayoría Y sí, la mayoría me está respondiendo A ver, vamos a ver los suplentes Bien, pasaron varios días, así que, nada, le vamos a mandar Vamos a ver qué tal, a ver A ver, le pegaré con efecto, ¿no? Ni cagando Y vamos a empezar inmediatamente, no más, porque no vamos a esperar nada para no tener problemas con el tiempo y que el juego quede mal Felipe, Flores Flores Lo recupera Flores Lo recupera Flores Uy, qué buen pase de Beke, paredes ¡Oh! ¡Mierda, con robot incluido! Con robot incluido, qué buen pase de Beke, qué loco Qué buen pase de Beke, paredes, ya hace ratito que no fue un gol Bueno, ahora sí, ya lo hizo Al minuto 5 del juego Paredes 1 Paredes 1 Colo Colo 1 Y de hecho este partido este fin de semana, el domingo a las 12, juega con lo colo con Wanderita ¡No, no, 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 no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡OH! Es chapa Flores, qué buen pase de Beke ¡No, no, 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 no! No wonder we're picking him out at the start because he's been in terrific form, what a player oh yeah he's uh he has been in a terrific kind of form and uh you'd expect that to continue here can he turn away from the challenge here it's a free kick and that's all it is the referee is keeping his cards in his pocket genuine attempt to go for the ball didn't look comfortable going into it and it was a definite foul easy defending really from across that it's a challenging one the moment it was struck paredes paredes se manda lapide ken he's got support here the choppera cerro muy bien ahí está cierrito paredes 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 maleputada oh qué buena salida la mejor de todas roll target hola ahhh qué buena salida la Auvergine qué mala respuesta de Floret no vengas tu criterio Oh, pasó de largo ahí, oh, me va a pasar, nooo Es que en la pie debajo, nadie Mierda Mierda Javier Valdés Oh, conchito Madri Oh, no sé qué hueón Lo tengo que decirme, tal vez Suñiga Suñiga contenta con Juárez Tengo la ventaja Tengo la bola de vuelta Schultz Un verdadero tiempo para nuestra maquina Tiene que にتre Page de la A la cual va a pasar Una buena fuente o no Pa , no va a sacar enlaz Un problema ¡Muy bien! ¡El Chapa! ¡Convecchio! Valencia Valencia otra vez, ¿quién está ahí? Barroso le hizo permiso, esa pelota es mía y se ha ido a la tira a la mierda, por favor Valencia escuchamos que habrá tres minutos adecuados aquí tres minutos más eso es lo que vamos a hacer ¡Fuera! ¡Paredes! ¡Fuera! ¡Buen pase de pared de hueón para Flores! ¡Si Flores no la centra al mate! ¡No es una buena cruz, por supuesto! ¡Ahí la darbete! ¡Paredes! ¡Paredes! ¡Primer tiempo! ¡1-0! ¡Ganamos! ¡Ganamos con el golito! ¡Ganamos con el golito! ¡1-0! ¡Paredes! 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 ¡E-4-shot! ¡Alright! Pero todavía están trailingen y necesitan hacer algo ahora, si quieren volver a este juego, quizás algunos pies frescos harán la prueba. Roles, Fernando de la Fuente, ex Colocolino, entró, perdón, salió. Entró Roles. Es Miriano. Uy, que jantaje, no sé qué tinchera. El Chapa. Y habrá agarrado el efecto necesario. En este momento estaríamos celebrando el 2-0. El 2-0. Si la U me ayuda con un puntito de empate, se lo agradecería mucho. Bien. Hola, bendito. Muy bien, luches. Me mandó el error. Mendes. ¡El scooch! No, me hagan la espantacía con estupidez. Diamond Alex. Fiero. Es que está Barroso Barroso Qué buen defensa Limpio Técnica Talento Todo justo En dos palabras Julio Barroso Saquen la mierda No me vengas con Invegilidad Saquen Oh, pero mal Qué buen pase para el Chapa Qué buen pase para el Chapa Y el Chapa lo ha fisilado El Chapa que apreté mierda Bueno, apreté el cuadrado Llegué y apreté el cuadrado Ahora sí, pero bueno Qué horror Qué horror Yo la vendí Y ahora sí, Chapita Ahora sí, Chapita Ahora sí, Chapita Ahora sí Tiro de esquina Va a entrar Oli Vamos a sacar a Flor Supuestamente creo que Oli se va Ahora Terminamos a Esta temporada No sé si será verdad Esta vez que ooooh Pabez, weón Por qué no Pabez, paredes Pabez Oli, weón Cómo la ganó Alcanzó a adelantar Madera Eval, Pampita, Olivi Pampita, Olivi Olivi quiere desborda Olivi se lo lleva Olivi que en la centra Manuel lo pide Olivi Paredes que no puede Paredes que tampoco puede Olivi podrá No, está terminando el partido 1-0 está ganando Colo, colo, pero me voy a querer Tapia, Tapia no me puede La mierda, muy bien Todo falta, eso es lo que quiero Saquen esa wey, no me estáis weyando No, 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 no Maloso weyón Mira, mira, mira No importa, gané Rosalón con su fútbol Bueno Bueno, hemos ganado Son tres puntos Tres puntos importantísimas Para seguir adelante Gol de paredes Nada, lo dejamos hasta aquí Cuídense chicos, se sienten bien Un saludo a Dios I've been Jeff Steli See you then Otra a Dios Otra a Dios Nos saludo a Dios Conme Podemos Ingen